¿Cómo funciona el extractor? El extractor funciona con... Nada más ni nada menos que con energía, como todos los demás. Y básicamente el extractor, lo que se encarga del extractor es de... Bueno, evidentemente el nombre es un poco spoiler, ¿vale? Me ha fastidiado aquí. Extraer, ¿vale? Dentro de un elemento extraer una partícula, por así decirlo, ¿vale? Está muy mal explicado, pero bueno. Por ejemplo, de una Okre Froglight, pues sacarte un tinte amarillo y como veis la mayoría de cosas sirven para sacar tintes y ya. La verdad, no tiene una gran utilidad este elemento. Estoy intentando ver algún crafteo ahí que me llame la atención, pero nada. Sería un poco un limpiador de basura este elemento, ¿vale? Así lo llamaría. Aunque bueno, para darte tinte casi que mejor que no te dé nada, ¿no? Básicamente aquí lo tengo apuntado. Te da más objetos de objetos primarios, está bien.